Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, sabes que nos hemos tenido que poner en contacto con un especialista como tú, con uno de los mejores periodistas de España, para que nos puedas explicar esta trama, porque esto ya pasa todo lo creíble. Un fiscal que se pone en contacto con la abogada del señor Iglesias para darle información del caso, luego, al parecer, según el Confilegal, dice que esta abogada tenía una relación carnal con el fiscal, todo un lío, luego el señor Pablo Iglesias, que puede ser acusado de obstrucción a la justicia, Carlos, todo tuyo, explícanoslo paso por paso ante que estamos. ¿Cuánto tiempo tenéis para que expliquemos esto? Para ti es que quieras. Primero os lo resumo con una palabra, Venezuela, y a partir de aquí empezamos a hablar. O sea, lo que está ocurriendo es de una gravedad máxima, estamos hablando de una intromisión para pisotear la libertad de prensa, entre las glorias que se han dicho por parte de este vicepresidente, ahora vicepresidente, en aquel momento no lo era, cuando empieza todo este culebrón, lo que se ha dicho en base, precisamente, a utilizar este supuesto caso, que ahora descubrimos que realmente hay caso, pero contra él debería haberlo, bueno, directamente las cosas que ha pedido ha sido prisión para Eduardo Inda y cerrar este periódico en concreto, ok, diario. La gravedad es absoluta, se empieza a dibujar, y si se confirma es gravísimo, un acuerdo entre un abogado de una parte que quería ir contra un periódico, contra un periodista en concreto, contra Eduardo Inda, y se empieza a ver que podría haber tenido un pacto con la fiscalía, que tiene una obligación absoluta de neutralidad, absoluta de independencia, no puede ir contra nadie, ya ni siquiera entro en el tema de libertad de prensa, contra nadie, pero claro, es que en este caso, además, habría sido una actuación para acabar con un periódico crítico, con un determinado partido, con lo cual sería una violación adicional de la libertad de prensa. Implica, efectivamente, a una prueba la famosa tarjeta donde está, para que la gente se centre y sepa de lo que estamos hablando, entre otras cosas que salían de aquella tarjeta de Dina, estaba el famoso la azotaría hasta que sangrara, de Pablo Iglesias a Irene Montero. Luego había comentarios de a mí no me gustan, él no se refiere a los mayores ni a los ancianos, a mí no me gustan los viejos, no los quiero ver en los parques, las familias me molestan... Bueno, la descripción de lo que es Pablo Iglesias, esta persona que luego va de moderado. Entonces, cuando esa tarjeta llega a posesión de un periódico, interview, por cierto, no que hay diario, interview, empieza todo un culebrón en el que aparece, implica además otra persona más, Pozas, que es una persona que está o ha estado recientemente en el gabinete de prensa de la Moncloa de Pedro Sánchez, lo digo para que la gente se vaya centrando. Bueno, y habría sido precisamente Pozas el que se lo habría entregado a Villarejo. La versión de Pablo Iglesias es que a él, en una operación de la cloaca del Estado para acabar con Podemos, le habría robado la tarjeta de Dina, habría robado en la tarjeta del móvil de Dina, Villarejo y la habría distribuido para hacer daño. Bueno, a ver, todo esto se está viendo, que es solamente existido en la mente calenturienta de Pablo Iglesias, y el problema es que las propias testificales están retratando a Pablo Iglesias como una persona que habría utilizado los medios de la justicia para intentar ir contra un periódico, para intentar ir contra un periodista, contra Eduardo Inda, y, cuidado, aquí entra lo más grave, la abogada de Podemos habría entrado en una especie de pacto con los fiscales. Bueno, simplemente para terminar de liar este embrollo, os digo una cosa que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, y es que Dolores Delgado, responsable máxima de la Fiscalía, lejos de tener en consideración estas informaciones y esta causa judicial para actuar o por lo menos empezar a investigar a los fiscales de este país serrano, lo que ha mantenido es una reunión con su jefe, con el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, con el señor Luzón, para apuntalar y defender a los dos fiscales que aparecen en estos momentos bajo estas sospechas. Esta es la actuación de Dolores Delgado, exministra de Justicia, que llegó al cargo de ministra de Justicia, respaldada por los votos de Pablo Iglesias y Podemos, y que ha pasado a ser responsable de un organismo, de una institución básica para la independencia del Estado y el mantenimiento del Estado de Derecho, tras haber sido ministra de Justicia de Pedro Sánchez, que está coaligado con Pablo Iglesias. Bueno, repito, Venezuela. O sea, lo siento, pero Venezuela. Entonces, si todo esto se va confirmando es de una gravedad absoluta, es decir, no se habría robado, como dijo Pablo Iglesias, esa tarjeta, sino que él, por la relación que haya tenido en el pasado con Dina, él sabrá cuál es, que un día nos la explique si quiere, y si no, pues que se la deje para su intimidad. Resulta que le habría mandado esos mensajes. Y Dina, que ya lo ha declarado en sede judicial, habría sacado ella misma pantallazos de las barbaridades que decía Pablo Iglesias y las distribuyó entre sus amigas. Esta es la versión que ha declarado la propia Dina. A partir de ahí, Pablo Iglesias lanza esta acusación contra OK Diario, dice que ha sido robado por Villarejo, Villarejo se lo ha dado a Inda, tal. Bueno, vale, maravilloso el tema. Bueno, vamos a ver, la tarjeta habría llegado remitida a Interview, ni OK Diario ni a Historias. ¿Para qué? Pues para sacar determinada información íntima que relacionaba precisamente a Dina, que retrataba el comportamiento de Dina y que retrataba el comportamiento de Pablo Iglesias. En ese momento es el propio Pozas, según la información que está apareciendo, todo presunto, por supuesto, porque tiene que ser cotejado, el que le habría dado la tarjeta a Villarejo. Es decir, nada de lo que decía Pablo Iglesias. ¿Cuál es el problema? Que Dina también ha declarado ya que la tarjeta se la devuelve a ella Pablo Iglesias. Ergo, la tarjeta ha estado en posesión de Pablo Iglesias. Es más, el resultado final es que la tarjeta en estos momentos está destruida, y está destruida después de haber pasado por manos de Pablo Iglesias. La primera testifical de Dina es que se la entrega ya destruida. La segunda, porque la modifica, es que no se la entrega destruida, pero unos días después, ¡plof! Maravilla de las maravillas, la tarjeta se autodestruye, como lo del superagente 86. García Castellón, el juez, se ha cogido un rebote sideral con esta modificación de la testifical y está mirando a ver qué es lo que hace con Pablo Iglesias, porque de momento ya se le ha retirado ese cartel o se pretende retirarle el cartel de víctima y tiene que mirar a ver qué es lo que ocurre, porque si ha destruido pruebas para acabar intentando incriminar o imputar a alguien es de una gravedad absoluta. Y este señor, el de todo, el eje de todo este embrollo que acabo de contar, que suena a cualquier cosa menos limpio, lo tenemos de vicepresidente del gobierno. Lo tenemos como segundo de abordo del gobierno de Pedro Sánchez. Este señor, este personaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es un embrollo tremendo, donde lo último que nos faltaba era saber que para que fuesen actuando contra un periódico, resulta, según lo que ha publicado el confidencial, que quien estaba coordinado con ellos y con el equipo jurídico de Podemos eran dos fiscales, o al menos uno. Lo digo porque la abogada se refiere a uno de los fiscales como Iron Man en ese chat de Telegram. Y va refiriéndose a que Iron Man les está dando información sobre un sumario que era secreto. Entonces, vamos a ver, la acusación es de una gravedad tan brutal. Lo que se retrata ahí es que determinados miembros de la fiscalía no estarían actuando independientemente, sino a favor de un partido y en contra de un periódico y de un periodista, en contra de la libertad de prensa, en contra de la libertad de expresión, en contra de la pluralidad democrática, en contra de la independencia judicial, en contra de una actitud o de una actividad libre y honesta dentro de un juicio. O sea, es de una gravedad brutal y absoluta. Carlos, y además, más grave todavía es que, según lo hemos dicho antes, el confi ilegal dice abiertamente que Marta Flor, la abogada de Pablo Iglesias, tenía una relación sentimental con uno de los fiscales. Entonces, seguramente que se diga Iron Man. Esto ya es de, vamos, de Aurora Bolear. Eso es lo que se desprende. Entonces, vamos a ver, en la figura del fiscal no se puede aplicar lo que se aplica en el juez, que es la figura de la recusación, cuando se ve claramente que el juez tiene una relación, tiene una serie de tachas que le hacen no poder actuar independientemente. Esa figura no existe en la fiscalía, pero sin existir esa figura en la fiscalía, porque no se puede solicitar esa recusación, por amor de Dios, yo creo que es evidente que una persona que tiene esa relación, y aunque no la tuviera, que ha entrado en contacto y en connivencia pasando información, no puede ser el fiscal del caso. Bueno, pues la primera decisión que se ha tomado por parte de Dolores Delgado es asegurar y afianzar a esas personas en el caso. Entonces, dices, bueno, pero ¿dónde está la independencia judicial? O sea, yo de este gobierno no espero nada. Ahora, este gobierno, y lo digo para que la gente sepa cómo van los plazos de esta democracia, por decirlo de alguna manera, este gobierno está caminando de una forma muy acelerada a intentar volar los pilares de cualquier tipo de democracia. Está caminando de una forma brutal hacia la aniquilación de la independencia de la fiscalía, hacia la aniquilación de la independencia, de otro factor que es muy importante en determinados procesos, como es la abogacía del Estado, hacia la aniquilación incluso de la capacidad de actuación libre que tienen los jueces, porque está intentando intervenir las instrucciones judiciales desarrolladas por la Policía Judicial, por medio de condicionar a la Guardia Civil, de condicionar a la Policía Nacional. Es de una gravedad brutal todo lo que está ocurriendo. Y las pistas que se están descubriendo y las informaciones que están saliendo sobre relaciones entre un fiscal, no relaciones, tránsito de información reservada, es gravísimo, es gravísimo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Mañana en tu programa, con España Cuesta a las 22 horas, pues seguramente que seguiremos hablando de toda esta trama de las cloacas de Podemos, de las cloacas de Pablo Iglesias. Y yo creo que nadie se lo puede perder porque seguramente que tendremos nuevas novedades. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Lo mismo. ¡Bueno! ¡Bueno!